¿Una violación? Ella me acusó una violación, yo iba a trabajar y ella me llamó, yo vio la puerta y dijo que fuera con ella. Y yo supuestamente cuando yo entré yo le hice nada con ella, que yo lo sabía, yo le hice nada con ella, que ella que habla, que diga la verdad. Entonces, cuando mi hermana mía salió, ella me ayudó a traer la cortina porque ella me puso a traer la cortina, pero yo no le hice nada a ella. Que ella diga quién fue que le hizo el daño, no yo. Pero supuestamente tú estabas impuesto a abrir la puerta y entrar a esa vivienda. No. Y entonces, ¿por qué tú crees que se devuelve a la puerta? Y ese día yo tenía llave ni una de ellas. Y yo me metí a dar el día ya con mi hermana mía. ¿En dónde me la ocurrió? En 24. ¿Y el nombre es tuyo, Juan? No lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!